Unas imágenes que nos tiene Robinson Polanco, llega una delegación de la Organización de Estados Americanos a este recinto donde está Robinson, así que adelante Robinson. Bien, continuamos en esta cobertura especial desde San Francisco de Macorís, en estas elecciones municipales extraordinarias 2020. Señores, estamos en el Colegio Santa Rosa, aquí en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, donde están funcionando nueve colegios electorales. Aquí las personas, como ustedes pueden notar, están esperando para ir a ejercer su voto como así lo amerita la ley. Un dato importante, en este colegio, si usted es flaco, enfócame aquí, podemos apreciar un vehículo de la OEA, Organización de Estados Americanos, que ha venido a supervisar las votaciones en este centro educativo, donde están funcionando, repito, nueve colegios electorales. Miren ustedes, una representante de esta organización de la OEA, que ha venido a supervisar las votaciones en este recinto electoral, acá en San Francisco de Macorís. Las personas están aquí, como ustedes pueden notar, esperando su turno para ir a ejercer el voto. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos, para ver su impresión acerca de cómo se está desarrollando el proceso. Su hermano, ¿cómo se está desarrollando el proceso aquí? Hasta ahora va bien el proceso. Hasta ahora, en este momento va bien. Qué bueno. Bien, seguimos por acá, ¿cómo usted ha visto el proceso que se está desarrollando? Hasta ahora va normal, todo está pasando bien, gracias al señor. ¿Qué usted espera, qué espera? Que todo pase bien, en calma, y que todo el mundo tranquilo. Esto va a pasar bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Seguimos por acá, por acá vamos a seguir hablando con algunas personalidades, hermanos, el proceso, ¿cómo usted lo ha visto? Muy bien, está todo tranquilo, en orden, todo bajo control, pero la gente que venga masivamente a votar, porque la gente no está llegando a votar, porque para afuera que van. Ok, muchísimas gracias. Continuamos, repito, estamos en el Colegio Santa Rosa, aquí en la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís, donde vemos ahí una guagua que está identificada con una ficha de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ha venido a supervisar el proceso electoral en este colegio donde están funcionando nueve colegios electorales acá en San Francisco de Macorís. Continuamos en esta cobertura especial de estas Selecciones Municipales Extraordinarias 2020, una cobertura especial por todas las frecuencias de nuestro teleoperadora del Norte Este, Telenor, para la región, el país y el mundo. Ahora pasamos de nuevo con ustedes. Bien, gracias a Robinson Polanco, que estaba en el Colegio Santa Rosa de Lima, y de allí reportó la llegada de una aparente, ¿verdad?, comisión de la Organización...